saludo mi gente residencial maya estela solares con facilidades de pago solares donde ya usted puede empezar su construcción observe cómo se ve los servicios que se están haciendo aquí en este proyecto que haya personas que empezaron a construir personas que se han motivado personas que han creído en nosotros y han arrancado su construcción aquí tenemos energía eléctrica tenemos agua permanente pueden observar las calles como se ven ya con sus contenidos si te interesa uno de estos terrenos favor de contactarme al 829 66 288 43 esperanza castro de lisbeth inmobiliaria